Hola amigos, bienvenidos a Maresi Explore, hoy desde la Feria Medieval de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, la famosa e importante Feria Medieval de Tordesillas, la cual se celebra desde el año 1994, desde el quinto centenario del Tratado de Tordesillas. Acompañadme en esta lectura, vamos para allá amigos. La Feria Medieval de Tordesillas La Feria Medieval de Tordesillas La Feria Medieval de Tordesillas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Te auto limitas? ¿Te auto limitas? ¿Es animar a quemar? ¡Gracias! ¿En tu casa volvemos з actos de poder de Saint-Germain ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!